...que con nosotros en esta fiesta patronal que estamos preparando, sobre todo en este momento en el que unos padres de los chicos de la Iglesia le van a decir una palabra en él a su vez a Dios, ¿está? Porque se habla con filmaciones, precisamente el regalo de un malo, que no se le quiere caminar, tan hermoso que es lo más, que es lo que dice aquí. Así que le voy a pedir a los papás y mamás que estén acá y les dirijan a los discos. Y escuchamos con mucha atención los que es nuestro barrio de discos. Me voy a decir los papás de los chicos, los papás de los chicos que se van a conceder, porque es para hablar de los nombres de todos. Querido Padre Jorge, somos padres de estos chicos que se vienen preparando para recibir el don del Espíritu Santo, en el sacramento de la confinuación. Sabemos que es un compromiso que ellos y nosotros asumimos para toda la vida. Queremos presentarlos para que nos ayude con su palabra y oración. Y estamos dispuestos a prepararnos bien para este momento tan importante para nosotros y toda la Iglesia. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, mucho gusto. Me llamo Juan. Y... Por tanto, te voy a hablar con la Iglesia, por lo menos a ver el don, ¿no? Y Juan, contame, si vos tenés ganas de que tu hijo se confirme. Por supuesto que se confirme. ¿Vos los bontizaste de chiquito? Sí. ¿Y por qué los bontizaste? Para que el don, para que el don, para que el don, para que el don pertenezca a la Iglesia. Muy bien. Bueno, eso que ustedes pidieron a la Iglesia ese día, que su hijo, Juan, se llama el don también. Juan Manuel. Juan Manuel, pertenezca a la Iglesia. Lo mismo que hicieron ustedes, ¿no? Cuando oficinaron a sus hijos, los llevaron a la Iglesia para que ellos pertenezcan a la Iglesia. Y el desplastenecer a la Iglesia quiere decir que sean miembros de una misma familia. Ellos ya tienen una familia, la de ustedes. Pero en la Iglesia formamos una familia más grande. Donde Dios es nuestro Padre, donde Él también tiene ganas de reunirnos, así como tenemos ganas de encontrar a nosotros con la familia en casa. Él nos habla sobre su palabra, nos alimenta por el cuerpo y su sangre, de nuestro Jesús, en el altar, y es muy lindo el Sacramento de la Confirmación. Porque hace que este deseo que ustedes tuvieron cuando ellos nacieron, de hacer que estuvieran cerquita de Dios, miembros de su familia, se concreta de una manera especial a través del Sacramento de la Confirmación. Pero ya recibieron también la comunión. Y con la Confirmación lo que hacemos es integrarnos más todavía en la familia de los hijos de Dios. Así que bueno, yo le agradezco a vos, a tu esposa, a ustedes, papás y mamás, por el deseo que han tenido de acompañar a sus niños y de seguirlos acompañando en la vida de la fe. Si tengo los compromisos que ellos van a subir, es un compromisos que lo asumen acompañados por ustedes. Así que no los abandonen. Ellos siguen necesitando, sin duda, del cariño de ustedes, pero también de la fortaleza y la compañía de ustedes en la fe. Muchas gracias. Gracias.